Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un 2x1, ya que vamos a hacer una review de juego de dardos como hacemos en otros vídeos, pero a su vez vamos a centrarnos en una particularidad muy especial de ese juego de dardos. Vamos a hacer la review de los Swiss Darts de 22 gramos y vamos a aprovechar para presentar y explicar cómo funciona el sistema Swiss, este sistema exclusivo de Tartientals que permite de una manera muy sencilla intercambiar nuestras puntas en nuestros dardos. Hay que tener en cuenta que el sistema es exclusivo para los dardos con sistema Swiss, no vale para cualquier dardo de punta de acero, pero es una cosa a tener muy en cuenta y que seguramente Tartient va a seguir implementando y es un sistema que se va a extender mucho en el mercado. Así que, sin más, no me enrollo, os dejo con una intro muy especial, que es el vídeo de promoción que la propia marca hizo de este modelo, así que no me enrollo más y vamos para allá. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Comenzamos aclarando que es el sistema Swiss, aunque con este vídeo seguro que ha quedado más o menos claro. Es un sistema que, basándose en que los cilindros tienen una perforación en forma de cono y una rosca en su parte interior, permite alojar en él las puntas de acero, gracias a una herramienta tan sencilla como esta, que, por supuesto, viene incluida en todos y cada uno de los juegos de dardos Swiss de Tartientals, ya sean los dardos propios Swiss, como otros modelos que también lo tienen, como los Bolli, o los Agua Swiss Points, los Filters y los Gen 6, diferentes juegos de dardos que ya cuentan con este sistema, ya que el objetivo de Tartientals es convertir en un estándar el sistema Swiss. Esta forma tan característica de cono y esa rosca hacen que la punta no se afleje durante el juego como puede ocurrir con las cañas. Aunque el sistema, como podéis ver, es el mismo, es la facilidad de poder tener la posibilidad de intercambiar, ya sea la longitud de nuestra punta por las condiciones de la diana que necesita una punta más larga, o que ahora queremos un poquito más de grip en la punta y que tenemos una punta que tiene zonas de grip y no lisa. Entonces, eso lo que nos permite el sistema Swiss es poder jugar, por decirlo de alguna manera, al igual que jugamos cuando intercambiamos nuestras cañas, en este caso con nuestras puntas, accediendo, así, muchos más jugadores a diferentes configuraciones sin la necesidad de tener que desembutir la punta de acero, tener la herramienta para volver a embutirla y diferentes tipos de problemas que siempre surgen a la hora de cambiar nuestras puntas de acero. Además, lo bueno que tiene este sistema es que si por un casual nuestra punta se rompe, la parte final de la punta y el comienzo de lo que se entra dentro del cilindro, como podéis estar viendo, tiene forma hexagonal que encaja perfectamente con la mini herramienta, y así, aunque nuestra punta de acero se rompa o se dañe, siempre vamos a poder quitarla y desenroscarla con nuestra herramienta. Por tanto, este sistema Swiss lo que vemos es que nos convierte un dardo de punta de acero, por decirlo de alguna manera, con un sistema único y exclusivo, remarco, único y exclusivo de determinados modelos de Tarsier-Tars, algo similar a lo que tienen nuestros dardos de punta de plástico, que si necesitamos cambiar nuestras puntas, lo hacemos en pocos segundos, de la misma manera que lo vamos a poder hacer con nuestros dardos de punta de acero con el sistema Swiss. Por tanto, es una idea muy buena que veremos si Tarsier-Tars es capaz de implementar y extender para hacer que su uso sea ya global o de una manera, digamos, más estandarizada. Una vez visto y teniendo más o menos claro cómo funciona el sistema Swiss, vamos a hacer la review de uno de los dardos que tiene este sistema. Son los Swiss SP-1 de 22 gramos. También lanzó estos modelos con la presentación del sistema, los SP. Hay tres versiones diferentes, como la SP-1, que es la que voy a abordar, SP-2 y SP-3, con diferentes gramajes que oscilan entre los 21 y los 26 gramos en función del tipo de versión. Voy a utilizar esta SP-1 porque me parece la de la geometría más especial y por eso lo voy a utilizar. Además, todos, tanto este SP-1 como el 2 como el 3, están diseñados y desarrollados evocando el mecanizado del Elysian 4, esa serie que Tarsier hace especial y que utiliza precisamente para eso, para investigar en tecnología. Por tanto, es un dardo con mucha tecnología que promete mucho gracias a este sistema Swiss y a una forma bastante chula. Ya los he tenido en mis manos, los he tocado y me han gustado mucho. Pero bueno, paso a paso, empezamos por el unboxing, luego vamos al primer plano, luego vamos al detalle, luego vamos a jugar y ya sacaré mis conclusiones con respecto tanto del sistema Swiss como de estos Swiss SP-1 de 22 gramos. No me enrollo más, vamos con el unboxing. Procedemos con el unboxing, lo vamos a hacer más o menos rápido, ya que vemos que la caja es la típica caja de los estuches de Target para los juegos de 90% de tungsteno, con la única diferencia de que esta zona viene oculta cuando en otras tiene una ventana, pero esta zona viene impresa como haciendo dibujito en 3D, o sea, aquí hay calidad. Vemos lo de siempre, modelo y peso del set, porcentaje de tungsteno, contenido de la caja, en este caso las plumas Pro Ultra Swiss y cañas Pro Grip, el perfil del cilindro, como he dicho, evocando esta zona al mecanizado del Elysian 4. Y vamos por la parte trasera y nos explica ya el contenido. La herramienta, como son las plumas, que cañas lleva, los cilindros y dos juegos de puntas, unas de 26 milímetros y otras de 30. Vamos a abrirlo por la solapa y sale. Vemos efectivamente el contenido, los tres dardos montados como siempre, con las puntas de 26 milímetros puestas y las puntas de 30 milímetros por separado. Y aquí tenemos, hago un poco de palanca, la herramienta Swiss que, como podéis comprobar, se introduce y suelta perfectamente la punta para volver a insertarla hasta que hace tope y una vez hace tope la retiramos. Como veis es un sistema de intercambio de puntas sencillísimo. Y nada más que ver, en este unboxing dejo esto en su sitio y ahora desmonto todo esto y vamos al primer plano. Vemos aquí en primer plano estos SP1 de 22 gramos, unos dardos, como vamos a ver luego en el perfil al detalle de 52 milímetros de longitud. Hay dos configuraciones más para este SP01, que son de 2 y de 4 gramos más, de 24 y de 26, y la longitud se mantiene, solo que va aumentando el diámetro 0,2 milímetros y 0,4 milímetros respectivamente. Efectivamente, vemos el cilindro tiene dos zonas de grip muy marcadas. Esta zona trasera con arillos de manera cóncava, no son muy profundos, pero sí que tienen un buen grip. Tiene este acabado que, como sabemos, siempre da más durabilidad y un extra de grip. En la zona central vemos la zona de descanso con el logotipo del Swiss Point del modelo y en la parte delantera vemos la réplica de los Elysian IV, una zona con este mecanizado complejo donde Tarrion demuestra todo el potencial que tienen a la hora de construir dardos. Bastante grip, estas zonas hexagonales dan muy buen control sobre el dardo y aunque desciende paulatinamente, es una zona bastante amplia que nos permite agarrar el dardo incluso por la parte delantera fenomenal. Como digo siempre, si queremos agarrar el dardo por la parte trasera no hay problema. Estamos viendo cómo sería. Por la parte central, teniendo en cuenta esta zona de descanso, sería realmente ahí o incluso así, si lo agarramos con los tres dardos, tenemos control total y si lo agarramos por la parte delantera no habrá ningún tipo de problema. Incluso con dos dedos, ya sea así o así, también podemos agarrarlo perfectamente. Como hemos visto antes, vamos a ver el detalle de la herramienta que se introduce. Veis esta zona hexagonal que es donde encaja la herramienta. Ahora, una vez que encaja, giramos y desenroscamos la punta sin ningún tipo de problema. Veis la ranura, bueno, no se aprecia muy bien por las sombras y la profundidad, pero volvemos a insertarla. Notamos que nos hace tope, que ahora ya no va más, ya baila y sale sola. Como podéis comprobar, es un sistema muy sencillo, lo hemos visto tanto en el unboxing como ahora y bueno, pues es un estilo de dardo bastante interesante. Muy novedoso este mecanizado delantero y algo bastante interesante y reseñable, realmente. ¡Suscríbete al canal! Finalizada la toma de contacto con el dardo gracias al unboxing y al primer plano, ahora voy a ver qué tal esas sensaciones que me han producido en estático se reproducen o se ven jugando con ellos. Voy sobre todo a estar pendiente de si el sistema Swiss es realmente fiable, que no se afloja, que no tienes que estar pendiente de él mientras disputas tus partidas. Voy a cambiar las puntas, voy a poner las que son un poquito más largas, las de 30 milímetros, solo por el hecho de cambiar de puntas varias veces mientras juego y ver que todo sigue igual. Voy a ver qué tal con los dardos, las sensaciones, el modo de juego y una vez que acabe todo vuelvo y os doy mis conclusiones tanto del sistema Swiss como de estos SP1 de 22 gramos en particular. Una vez he jugado con ellos un buen ratito, me he echado unas cuantas partidillas con estas aplicaciones a ganar 3 legs, a ganar 5 legs, os puedo asegurar que las puntas no se aflojan. Era uno de los mayores miedos que tenía, he jugado con las puntas de 26 milímetros, he jugado con las puntas de 30 milímetros, las he intercambiado, incluso en la misma partida la he estado quitando y volviendo a poner y no ha habido ningún tipo de problema con el sistema Swiss. El sistema Swiss, por tanto, es fiable. He escuchado rumores o ciertos comentarios de gente que ya ha jugado con él más regularmente y dice que las puntas tienden a partirse. Yo, sinceramente, nunca he roto una punta de acero, creo que no la voy a romper en la vida y me parece extrañísimo que se rompan. No sé si es que se han sometido a un estrés mucho más allá de lo que es el juego normal, pero bueno, lo dejo ahí para que lo sepáis también. Aunque yo, por lo que veo y la experiencia que tengo con lo poco que he jugado con los Swiss o con el resto de dardos que he jugado de punta de acero, nunca he tenido problemas con las puntas a la hora de romperse. Pero bueno, si se llegan a romper, ya sabéis que con la mini herramienta se reemplazan perfectamente. Y encima hay un, no muy amplio, pero un buen abanico de posibilidades, más cortas, más largas, ya tengo 26 o 30, con diferentes configuraciones, colores, así que ahí no habría ningún tipo de problema en caso de que efectivamente se rompiese la punta. También quiero comentar que a la hora de lanzar me he encontrado muy cómodo, pero sobre todo cuando agarraba el dardo de la siguiente manera que os voy a enseñar ahora. Es decir, lo comento, agarrar el dardo apoyando con el dedo índice y sujetamos sobre todo con el pulgar y el corazón. Más que el dedo índice para que se le agarre, simplemente le apoyo en la parte trasera para equilibrar el cilindro. Así es como más cómodo me he sentido tirando con ellos. Lo digo como aclaración. Los dardos van bien, es un buen producto, ahí no hay ningún tipo de problema, van rectos, se agrupan bien. Veo que sí que van muy agrupados, sí que golpea la parte hexagonal de la punta en la zona del encaje con el cilindro. Veo que sí que puede derradar bastante las plumas. Plumas es una cosa a tener en cuenta, tal vez con un trident o algo similar que hay accesorios que son como pequeños conos de plástico para aumentar la aerodinámica del cilindro y sobre todo evitar esas juntas, sí que podría ser conveniente a lo mejor utilizar si no quieres derradar mucho tus plumas. Por otro lado, como digo, repito, me he sentido cómodo lanzando con ellos, me parecen una buena opción, tanto estos Swiss SP1 que he probado como los 2 o los 3 que básicamente son el mismo producto pero con un cilindro paralelo, un cilindro recto. Más largo en el 2 y más corto y grueso en el 3. Así que esto es todo por hoy, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante todo lo que he hablado acerca del sistema Swiss y hemos aprovechado para hacer la review de un muy buen producto de iniciación para este tipo de sistema, ya que encima tiene un agarre chulísimo y exclusivo como he dicho varias veces ya en el vídeo, evocando esos Elysian 4. Así que sin más, me voy a despedir entre todos vosotros. Sin olvidar, me voy a recordaros lo que os recuerdo en todos y cada uno de los vídeos. Que me deis me gusta si os ha gustado y no me gusta si no os ha gustado. Que os suscribáis si no estáis suscritos, o sea que supongo que sí que lo estáis y por eso me estáis viendo hasta casi el final del vídeo. Que podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Si estáis viendo ahora mismo las mismas. Que no tengo más que deciros. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que haya sido al menos interesante. Que me comentéis lo que queráis. Que nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!